¡Eso mi gente! Bienvenidos a la cuestión de manera donde todo es posible. Hoy no es cualquier día. Hoy es 30 de noviembre. Hace 50 años, mi viejita santa me trajo aquí al mundo con la bendición y la aprobación de mi Dios Todopoderoso. Estos son 50 años que hay que agradecerle mucho, pero mucho, la vida. Primeramente a Dios, a mi viejita, que fueron cómplices, por decirlo así, que esta belleza, esta dulzura. Esté aquí en este mundo terrenal. Son muchas cosas que uno ha pasado en lo largo de 50 años, que de verdad son infinitas. Este tropezones, que uno se cae, uno se levanta, cosas que uno aprende, cosas que uno también, uno no es perfecto en la vida. Cosas que uno lastima a uno que a otras personas y la cual uno tiene que rectificar y arrepentirse. Por eso le pedo mucho perdón a Dios. Creo mucho en el perdón. De verdad que sí. Porque no es fácil, pedí perdón, no es fácil reconocer las fallas que todos los seres humanos tenemos. Este, más que felicidad, es un agradecimiento a Dios. Gracias a Dios y a mi viejita que está con él y sobre todo a todos ustedes por ser parte de esta gran familia que es de Mamá Neira. Este, también una nostalgia muy grande porque estoy muy lejos de mis grandes familiares que están allá en Venezuela. Pero bueno, la vida continúa. Y como tributo a eso, a esa viejita santa, que yo digo que es a ella. Hoy, estos 50 años, es ella. Es ella que me llevó en su vientre. Es ella, Carmen Cirila. Y como pudo, me trajo al mundo, que como pudo, logró levantar a esta bella, hermosa mujer porque ella era madre soltera. Y le costó bastante, bastante. Pero las cosas que yo recuerdo, lo que me dice mi tía Carmen, le costó mucho porque, como digo, era madre soltera y para nadie eso, eso, eso cuesta mucho. De verdad que sí. Ella era obrera de una empresa, por decirlo así. Yo me acuerdo que lo que ella ganaba no le alcanzaba. Y sin embargo, ella siempre lo que daba felicidad, mucha, pero mucha, mucha ternura nos brindó a nosotras. Tenía solamente hijas. Y para mí siempre, ella ha sido mi gran ejemplo de vida. Mi gran ejemplo como madre, como mujer, como hermana. Y estos 50 años son de ella, son para ella, que está en el cielo. Y mucho, mucho agradecimiento. Bueno, vamos a hacer un café como mi abuelo hacía. Bueno, ponemos a hervir, vamos a ver, por acá. Ponemos a hervir agua. Vamos a echarle la azúcar. Una cucharadita y media de azúcar le pongo, ¿verdad? Le damos vueltica para que se vaya disolviendo el azúquita, el azúquita, el azúquita. Ah, me falta un poquito de agua rara, que me sube el azúquita. Ajá. Tenemos ahí, ya se disolvió el azúcar, como ustedes pueden ver. Vamos a agregarle una cucharada de café. Ya, otro poquito. Y le seguimos dando vueltica, ¿verdad? Esto alarga un olor, mi gente, enormemente sabroso, exquisito. Miren. Y mi mamá, mi viejita, Carmen Cirila, le da vueltica, bastante vueltica. ¿Ven? Ella decía, pues yo le decía, mamá, por un poco que ustedes ha hirviendo el café. Así no, es para que el agua pueda absorber más el café, porque si uno lo pasa por coladora, eso es. O sea, se pasa, es como el agua sucia del café. En cambio, así queda menos. Y ella le echaba un poquito de agua. Y lo apagaba. Y eso era todo lo que hacía mi viejita. Como digo, a lo mejor no le va a gustar mucho esta receta, pero para mí es la mejor receta del mundo. Porque es el café de mi vieja. Y es como yo siempre digo, cuando uno cumple años, es la vieja de uno. Que hay que celebrarle, porque por ella es que estamos en este mundo. Ok. Después que mi mamá hacía esto, ella lo que hacía era esto. ¿Ven? Así de sencillo, porque antes mi mamá no usaba la coladora, ni cafetera, ni nada. Así que este es un homenaje a mi vieja, como le dije a Carmen Cirila. Ella dejaba esta olla siempre en la cocina. Cada vez que ella pasaba, se echaba un trago, se echaba un trago. Así que mi gente, gracias. Gracias a la vida. Gracias a tantas cosas. Este café es para todos ustedes. Gracias. Gracias.